Hey yo, que tranza mi gente, espero les este yendo muy bien, yo les traigo un nuevo rapeo Y que chingados digo, vamos con el, hey yo, dice No creo que me detengan con el léxico avanzado, con miles de temas y mil ganas por grabarlos No hay quizá, lo aprendí como llego, nadie dijo existen límites y todo me paso R.A.P. son mis iniciales, mis venas inyectadas con letras vocales, experiencia no mucha Pero sé lo que valgo y hay pocos que me importa lo que van hablando Mi rap no suena blando pues siempre me suena limpio, no existen los contratos pero no me he vendido Soy un bandido en el escrito y el poema, cuantos fueron amigos hasta que se fue la feria Donde quedaron los que peollaban, los que por mi daban su fe No me dolió que te fueras con el, lo que molesto es que dijeras te quiero también Donde quedaron los que me apoyaban, los que por mi daban su fe No me dolió que te fueras con el, lo que molesto es que dijeras te quiero también Yeah, ok, lo que dolió es que dijeras te quiero también G, y ahí queda homie Yeah Y yo que trance mi gente espero les esté yendo muy bien Ya saben que yo pues aquí estoy de vuelta con los rapeos Ya hace tiempo sin subir uno Pero bueno pues de todos modos Aquí estamos, ahora si que para mandar los saludos que quedaron restantes de grabar ayer Porque grabé ayer, nada más que no pude ya editar Porque todavía me faltaban los saludos de algunas personas Que todavía no comentaban Y pues estaba esperando yo a que, ahora si que, a que comentaran estos cabrones Pero lo bueno es que ya se completaron los 20 Y ahora si que vamos a mandar saludos Un saludo para Jairo Mendoza Para Isabel AF Para Mario Padilla Para Silvia Padilla González Para Gerardo Muñoz Para Shantel Para Demis Para Mayela Para Manny Sandoval Que es un carnal que se la rifa la verdad Haciendo sus videos Cada rato yo lo viro que, mira, ahí sube buen contenido La verdad deberían ir a apoyarlo a él Porque pues la verdad si se esfuerza mucho en lo que hace Y pues le gusta mucho su contenido Ya te la sabes Manny Hay que seguir progresando carnal Un saludo también para Ángela Romo Para Erika Hermosillo Para Paola Pérez Para Brandon Mendoza Para Monserrat Barrón Yesenia Reyes Para Mérica Dávila Para Mayra Facio Para Yasmina HR Para Gerardo Muñoz Para Estela Martínez Para Lidia Maya Que, Maya Que la verdad no se de donde es Pero me acuerdo que me dijo Que era de un lado Dijo que le mandara saludos hasta allá No recuerdo la ciudad Pero espero que, pues Ahí me lo recuerdes en los comentarios Si lo ves El video Con nada, agradecerles ahí a todos Por el apoyo Yo pienso que eso en todos los comentarios Si me faltó alguno Pues hay no más menciones Melo Vemos que en el siguiente rap A ver si Vengo la oportunidad de acomodarlos Para poder ponerlos Para que no se queden con las ganas del saludo Y pues nada Agradecerles ahí a todas las personas Que están al pendiente Ya somos 210 suscriptores Un sueño para mí Ir creciendo poco a poco Se nos agradece el apoyo Y ya sabes Que si no estás suscrito al canal Pues suscríbete Activa la notificación La campanita Para que te mande las notificaciones Cada que yo subo un video Y si lo estás viendo por YouTube Carnal Apóyame suscribiéndote en YouTube Y compartiéndolo de igual manera Y pues nos vemos en el siguiente rapeo Mi gente Chida